GENERADORES DE IDEAS EN COMPAÑÍA LA INTERPERIE, A PICADURA DE ZANCUDOS Y QUE GENERA UNA ENFERMEDAD MUY MOLESTOSA QUE SE LAMA LEISMANIASIS ES POR ESO QUE NOSOTROS TENEMOS EN LINEA TELEFÓNICA A LA DOCTORA LUISA CONSUELO RUBIANO QUIEN ES EPIDEMIÓLOGA Y ADEMÁS DIRECTORA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO E INVESTIGACIONES MÉDICAS ELLA ESTÁ DESARROLLANDO UNA APPLICACIÓN EN COLOMBIA QUE DETECTA LA LEISMANIASIS BIENVENIDA DOCTORA Y GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS EN COMPAÑÍA BUENAS TARDES, MUY GRACIAS POR LA INVITACIÓN LICIANA ME GUSTARÍA SABER ANTE TODO PARA TAMBIÉN QUE NUESTRA AUDIENCIA PUEDA CONOCER UN POCO MÁS ¿QUÉ ES LA LEISMANIASIS? ESPECÍFICAMENTE A QUIEN AFECTA? OK, UNA COSA ES NO SOY LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES SOY UNA DE LAS INVESTIGADORAS PERO NO SOY LA DIRECTORA PERO ESTÁ EN EL EQUIPO IMPORTANTE LA LEISMANIASIS ES UNA INFECCIÓN PARACITARIA QUE SE PRODUCE POR LA PICADURA DE UNA MOSCA QUE SE LLAMA LUTZOMÍA ES MUY PEQUEÑITA DE 3 MILÍMETROS OK Y ELA TIENE EL PARÁSIDO Y AL PICAR LO INTRODUCE LA PICADURA ES ES MUY DOLOROSA ES UNA COSA MUY CHIQUITA DE LO QUE PICA PERO DUELE MOLESTA Y ATACA ESENCIALMENTE A LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN ZONAS CELVÁTICAS O BOSCOSAS ESPECIALMENTE EN LA HORA AL AMANECER O LA NOCHECER O EN LA NOCHE ENTONCES PRODUCE PRIMERO UNA LESIÓN EN LA PIELE UNA PICADURA QUE NO DUELE DESPUÉS DEL TIEMPO AL PASAR EL TIEMPO NO DUELE NO MOLESTA MUCHO SINO QUE EMPIEZA A AGRADARSE A GENERAR UNA ÓSERA PUES DE UNOS HORTES GRUESOS Y UN FONDO ROJO QUE ES MUY ANTIESTÉTICO ENTONCES CUANDO AFECTA PUES A NADIE LE GUSTA QUE LE ESTÉN VIENDO ESTE TIPO DE LESIONES Y SI LE AFECTA LA CARA PUES ES TODAVÍA MUCHO MÁS INCAPACITANTE O LO ANTIESTÉTICA QUE LA LESIÓN CLARO ESTA ENFERMEDAD DOCTORA SE HA ESTUDIADO Y SE HA VISTO DESDE HACE MUCHISIMO TIEMPO PERO COMO LA ZONA EN LA QUE AFECTA ES POR ASÍ DECIRLO REDUCIDA TAL VEZ NO SE HAN GENERADO MUCHÍSIMOS ESTUDIOS SOBRE TODO PARA AYUDAR A DETECTAR LA ENFERMEDAD Y PARA TRATARLA DE ESO UN POCO VA EL DESARROLLO DE ESTA APPLICACIÓN SI LA IDEA ES QUE ES UNA ENFERMEDAD TROPICA ES UNA ENFERMEDAD DE POBLACIÓN VENERABLE Y UNA DE LAS ENFERMEDADES OLVIDADAS LA LESIÓN DISCUTÁNEA ES UNA DE LAS ENFERMEDADES OLVIDADAS ENTONCES HAY MUY POCA INVESTIGACIÓN PARA TRATARLO Y EN ESTE MOMENTO OBVENTE EL INDIVIDUO QUE TENGA LA INFECCIÓN INCITA TENER UN DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO REALIZADO POR UN PROFESIONAL DE LA MICROBIOLOGÍA O DE LA BACIOLOGÍA QUE EN NUESTROS ZONAS RURALES DISCESAS NO HAY ACCESO DEBE IR A LA CABECERA URBANA O A UN CENTRO DE SALUD A UN SERVICIO DE SALUD CON PROFESIONALES PARA Y PORQUE NECESITA ESA PRECISIÓN EN EL DIAGNÓSTICO PORQUE LAS POCAS DROGAS QUE NO SON MÁS DE TRES SON MUY TÓXICAS NO SE PUEDE FORMULAR ESE MEDICAMENTO SIN TENER LA CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICO A PARTE QUE TAMBIÉN ENTONCES ES LO QUE HACE QUE LAS SULTEN A PARTE QUE TAMBIÉN AÍ TENGO ENTENDIDO QUE DIFERENTES TIPOS LA EISMANIASIS CUTÁNEA Y TAMBIÉN LA VISCERAL QUE SON COMO DOS VARIABLES DE LA MISMA ENFERMEDAD IMAGINO QUE ESTO OBVIAMENTE COMPLICA UN POCO EL PANORAMA ADEMÁS QUE LA FORMA DE TRATARLO TAMBIÉN DEBE COMPLICARSE ES COMPLEJO EL TRATAMIENTO POR LA TOXICIDAD DE LOS MEDICAMENTOS PERO SI ES IMPORTANTE ACLAR QUE LA EISMANIASIS COMO TAL ES UN COMPLEJO DE ENFERMEDADES UNA ES LA VISCERAL UNA ES LA CUTÁNEA Y UNA ES LA MUCOCUTÁNEA DIGAMOS QUE LA CUTÁNEA Y LA MUCOCUTÁNEA NO SON INFECCIONES MORTALES OK SON INFECCIONES ES ASÍ ES MORTAL Y ATACA PREFERENCIA A LOS NIÑOS DE ESAS NO TENEMOS MUCHO EN NUESTRA ZONA ES MUCHO MÁS LA CARGA DE DEFERMEDAD POR EJEMPLO EN BRASIL LA DE VISCERAL EN COLOMBIA EN VENEZUELA NO TENEMOS MUCHO EN COLOMBIA TENEMOS 5 FOCOS QUE NO GENERA MUCHOS CASOS PERO EL PROBLEMA ES QUE SÍ SON MORTALES AHORA YENDONOS DIRECTAMENTE EL DESARROLLO A ESTA APPLICACIÓN ¿CÓMO ENTONCES ACTUARÍA LA APPLICACIÓN QUE UDES ESTÁN DESARROLLANDO PARA TRATAR DE SOBRE TODO LLEGAR A UN DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y QUE LAS PERSONAS PUEDAN SER TRATADAS A TIEMPO DE ESTA ENFERMEDAD QUE VISIBLEMENTE AFECTA LO SUFICIENTE COMO PARA QUE CUALQUIER PERSONA SE ALARME PERO QUE LAMENTABLEMENTE POR SER OLVIDADA COMO UDES LO DICE TAL VEZ NO HAY UN PATRÓN DE ACCIÓN RÁPIDO Exacto Usted ha dicho unas palabras claves en lo que nosotros hemos querido siempre y uno es diagnóstico precoz o sea que sea temprano que no dejemos avanzar mucho en la enfermedad entonces en zonas rurales dispersas es muy complicado el diagnóstico entonces con lo que con lo que estamos tratando con lo que estamos desarrollando queremos fortalecer la vigilancia epidemiológica comunitaria darles elementos a los líderes comunitarios a los promotores de salud para que puedan acercarse lo más preciso al diagnóstico y que en ese momento decidan a quien envían a la zona urbana o no lo envían por cuestiones de costos distancia y demás complejidades del asunto entonces si la gente tiene el diagnóstico precoz y acercado a lo preciso del diagnóstico puede ser atendido más rápidamente en las zonas urbanas cuando se necesite entonces lo que queremos es darle herramientas a la comunidad es esencialmente con la comunidad y se ha trabajado esto lo empezamos a trabajar desde pocos es un trabajo de más o menos 20 años en CIDEIN en el que primero se determinan cuáles son las variables más precisas y que más nos aproximan hacer un diagnóstico y más fáciles de determinar por la comunidad estamos hablando con la doctora Luisa Concelo Rubiano epidemióloga del Centro Internacional de Entrenamiento y Investigaciones Médicas específicamente hablando sobre la Leishmaniasis y esta aplicación colombiana que logra detectar a tiempo esta enfermedad ahora cómo ha sido el desarrollo de la aplicación en qué punto están ahora y cómo han podido ver la efectividad ok entonces una vez ya definidas las variables que nosotros hasta el momento de lo que se ha trabajado desde la parte comunitaria y desde lo teórico tenemos seleccionadas seis variables esas seis variables son tres variables de deber y tres variables de preguntas y esas seis variables se han incluido en una aplicación con teléfono inteligente teléfono móvil y teléfono inteligente que en forma intuitiva sin mucha necesidad de digitar datos o números sino con imágenes el líder va seleccionando cada una de las variables para seleccionar cuál de esas variables tiene o no tiene el paciente y le va dando un puntaje variables de ver que el líder debe evaluar es si hay una úlcera de bordes elevados que es la característica de la infección si hay una úlcera de bordes elevados le da un puntaje de que probablemente sea la leishmaniasis que si tiene esa lesión en los brazos o en las piernas le da otro puntaje porque son las zonas expuestas y donde más frecuentemente aparecen esas lesiones y el otro deber es si las lesiones son muchas o son aisladas si las lesiones son muy agrupadas probablemente no hay maniasis entonces eso le quitaría puntaje esas son las tres variables de ver de evaluar que evaluar y verificar el líder las otras tres que son de preguntar es si el paciente conoce la luscomía que en nuestra región la llaman jequén palomilla pito o guaral la mosca chiquitica si la conoce ya estaba en contacto y de pronto le dice que sí le dolió entonces uno le da un puntaje lo segundo que hay que preguntarle es si acostumbra tener actividades a la noche o en la noche a veces se hace pesta nocturna o salen muy temprano a cortar los árboles o por ejemplo las mujeres salen a la tercera a lavar la ropa en la zona del río entonces esos son factores de riesgo para la luscomía y el otro es saber si esa lesión fue secundaria a un trauma si de pronto se quemó tuvo una raspadura con un alambre con un máster pues probablemente eso no sea la ismaniasis y le quita puntaje eso debe eso la aplicación calcula el puntaje automáticamente ella sola y si el puntaje es mayor de 7 la probabilidad de que sea la ismaniasis es muy alto ese paciente debe ser referido para que se le confirme Doctora ¿en qué punto están ahora con respecto a la difusión de esta aplicación si es posible ser utilizada en otros países si ya lo están haciendo o si necesitan por ejemplo parte de aportes ya sea inversión económica para seguir desarrollándola o para difundirla en otras partes del mundo que también estén afectadas por esta enfermedad como por ejemplo nuestro país en Venezuela Exacto nosotros consideramos que en este momento acabamos de terminar ya hace un año terminamos la primera fase con el piloto o sea evaluamos que fuera aceptada por la comunidad que los líderes eran capaces de leerlo la precisión la concordancia estuvo por encima del 93% entre lo que es el líder y lo que ve el médico con la misma herramienta o sea que tenemos allí una certeza de que la herramienta sirve y lo hemos hecho con cerca de 120 130 pacientes entonces hasta allí va el piloto queremos continuar trabajando para evaluar más variables y además para hacerlo en una población diferente nosotros las variables las evaluamos en una zona que es Tumaco que es una zona pacífica donde hay predominio de población indígena allá pero queremos ir hacia el interior hacia las indígenas hacia la montaña para ver otro tipo piel otro tipo de comportamiento de la lesión y otra población con otra sensibilidad para ver si igualmente tienen la usan y les puede ser útil como otros departamentos nuestros en el centro y en la zona andina Tolima Santander Rizaralda El Meta Guaviare y una vez eso lo logremos determinar lo vamos a hacerlo también a nivel regional porque sabemos que también existe el mismo comportamiento de la enfermedad en Bolivia en Perú en Venezuela en Brasil y algunos países de América Central nuestra leishmaniasis digamos nuestra leishmaniasis de la zona del nuevo mundo como lo llaman tiene unas características específicas ya para las del viejo mundo no aplicaría tanto esta modalidad estas variables pero pueden ser modificadas de acuerdo a el comportamiento de la enfermedad en otras poblaciones entonces si necesitamos recursos realmente sí porque necesitamos una evidencia y tener datos para mostrar de que la herramienta sirve por el momento tenemos algunos pero entre más robustos sean más complicados ahora una última pregunta ya se nos acabó el tiempo pero quería saber cómo pueden hacer las personas para conocer un poco más del proyecto si hay alguna página web o alguna red social a la que pudieran acceder creo que estamos teniendo problemas para terminar la conversación con la doctora pero de todas maneras cualquier otra información que podamos agregar lo haremos a través de las redes sociales estuvimos conversando con la doctora Luisa Lubiano ella es parte de este centro de investigación la doctora Luisa Consuelo Rubiano es parte del centro internacional de entrenamiento y investigaciones médicas CIDEIM es epidemióloga que ellos están desarrollando ya terminaron la primera parte piloto de esta aplicación para los teléfonos inteligentes que ayudarían a las personas de estas zonas boscosas en este caso ya habla de una población en Colombia a detectar si están padeciendo o no de leishmaniasis esta enfermedad que como bien ha dicho la doctora ha sido olvidada pero que también afecta a países como Brasil Perú Bolivia y por supuesto nuestro Venezuela Venezuela ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?